Que querabas, que les ayude a mi angustia, a mi corazón Yo sufro indecido en tristezas No quiero que la duda te haga llorar No busco nada amarnos hasta la muerte Y si los minutos se van, después de muertos, aún no se van Si yo no eludiré tu promesa Sobre mi cadáver le dejaré caer Todo el guiando que brote de tu distanza Y que todos se enteren de tu querer Si todo eres tú, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La espina consigue con tinta sangre el corazón Un aplauso bien fuerte que sea para ella La espina consigue con tinta sangre el corazón